Desde el 4 de marzo del 2020 se empezó a considerar el Día Mundial de la Obesidad como una forma de que se tome conciencia de lo que es este problema para la salud en general. ¿Cuál es la diferencia, vos me decías? No todo es obesidad. Claro, se considera lo que es exceso de peso, en sí el día se hace referencia al exceso de peso, pero se clasifica en sobrepeso y obesidad. Sobrepeso es aquello que se relaciona con, nosotros usamos mucho el IMC, que es el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Si esa relación nos da entre 25 y 30 es donde se considera sobrepeso y cuando da mayor a 30 se considera obesidad que hay diferentes grados. Cuando es obesidad ya es donde se empieza a relacionar con otras enfermedades. Entonces, hay más de 200 enfermedades que la obesidad puede desencadenar. Las más comunes o las que más escuchamos son la hipertensión, la diabetes, problemas respiratorios, enfermedades renales. ¿Cuál es el porcentaje de obesidad en el país? ¿Se puede saber? Las últimas encuestas, que fueron en el año 2019, daban un 62% de obesidad, que lo diferenciaba en un 37% sobrepeso y un 26% lo que es obesidad. Este porcentaje, obviamente, va a seguir en aumento más después de la pandemia, que ahí aumentaron, es decir, aumentó la mala alimentación o la falta de actividad física, por lo que el año próximo, cuando se conozcan las nuevas encuestas, esos porcentajes van a ser mucho más altos. Bueno, ¿y a qué se debe este porcentaje? Y este porcentaje se debe a que hubo un cambio cultural muy grande y hay una mala alimentación. Sumado a también la falta de actividad física y al consumo, por ahí, de alimentos, en base a la ansiedad o cuando estamos aburridos. Entonces, todo eso nos lleva a alterar nuestro patrón alimentario y a consumir más alimentos generalmente procesados, ricos en azúcares, en grasas, en sodio. ¿Hay una edad donde se hace más hincapié en este tipo de enfermedad? Antes, en la edad adulta, era donde más había el porcentaje de obesidad y hoy se está viendo un aumento bastante importante en los niños desde 5 años hasta 19 años, que es la etapa clave, en donde empiezan a forjar sus hábitos alimentarios y empiezan a compartir con otros compañeros y ahí es donde tenemos que actuar para evitar que cuando llegue a su edad adulta también padezca obesidad. Entonces, la mayoría de los casos tienen que ver con mala alimentación. Sí, el común sería la mala alimentación, el sedentarismo, pero también afecta mucho lo que es las emociones. Por ejemplo, cuando la ansiedad a veces nos lleva a comer, el aburrimiento, como te decía antes, o por problemas de depresión. ¿Y qué tratamientos hay para solucionar esta mala alimentación? El tratamiento primordial es corregir los hábitos alimentarios, es lograr que la persona lleve una alimentación saludable acompañada por el consumo de agua, de movimiento, de ejercicio y a su vez de que enseñarle a comer y a cómo distribuir esos alimentos. Porque muchas veces pasa que se come saludable, pero se hacen dos comidas en el día y se pasan muchas horas de ayuno o esas comidas son muy abundantes, entonces no permite que se haga una buena digestión. ¿La obesidad puede ser heredada? Si bien hay un porcentaje en donde puede heredarse, no es la principal causa o no te lo determina. Según los estudios, se considera que si un padre, el niño, un padre es obeso, tiene el 50% de probabilidades de padecer obesidad. Si los dos padres son obesos, un 80%. Pero va a determinar cuáles son los hábitos que va teniendo ese niño a lo largo de la vida para ver si modifica ese patrón genético que viene trayendo. Nosotros tenemos como una regulación en el cerebro que del hambre y saciedad, que solamente genéticamente se afecta un 40%. Entonces nosotros tenemos gran porcentaje para revertirla y modificarla.